hola amigos bienvenidos a un vídeo más muchos me han escrito y me han pedido hacer este vídeo que tienen el mismo problema que vemos hoy vemos que del tanque de agua hay frugas de agua hacia la taza entonces hoy te voy a dar una solución para que tú no estés perdiendo tanta agua y en ello genera un alto costo se trata de este repuesto no sé cómo lo conocen en tu lugar aquí lo conocemos como sapito a causa de esto hay filtración de agua del tanque hacia la taza porque 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 ya no está sellando al no sellar por el paso del tiempo por el desgaste va a empezar a escapar agua por aquí por la pared entonces esto ya no sella correctamente y empieza a pasar el agua hacia la taza del tanque este repuesto llamado sapito lo consigues en cualquier fertería en cualquier almacén donde venden todo lo que es repuesto para inodoros así que vamos a darle solución primero vamos a cerrar la válvula que lleva agua al inodoro ya hemos cerrado ahora sí vamos a irnos de frente al tanque una vez que hemos retirado la tapa vemos aquí al fondo ya donde está la boya esta es la boya es de la manija de abrir y cerrar el sapito y aquí al fondo está el sapito aquí ya este es el sapito como les dije al comienzo del vídeo este sapito que hace hace la función de cerrar y abrir la válvula no sirve como un tapón entonces cuando uno lo levanta con la manija abre el paso del agua cuando uno lo suelta cierra el paso de agua y este sapito cuando se desgasta empieza al ya no está cerrando herméticamente y empieza a filtrar agua hacia la taza ahora para poder sacar ese sapito es fácil como vemos aquí adentro tiene dos orejeras vamos a levantar hacia arriba hacia arriba vamos a levantar hacia arriba vamos a agarrar vamos a tomarle ahí está ya salió uno ahora los otros lo sacamos ya está ya salió entonces aquí vamos a aquí siempre va enganchado a la manija vamos a quitarle ya está y aquí va saliendo el sapito este es el sapito que va retirado del tanque y como vemos ya está desgastado ve por acá esta membrana ya esta membrana se desgasta y empieza a filtrar agua por aquí y eso hace que del tanque pase para el inonoro y pierde agua no entonces nosotros hemos comprado otro sapito como ustedes ven como ustedes ven esto ya presenta el desgaste por el tiempo por el uso y aquí está uno nuevo ustedes notan la diferencia ya esto tiene la misma medida en la distancia en la abertura tiene la misma medida como lo vuelvo a decir esto lo pueden encontrar en cualquier ferretería o almacenes donde venda repuesto para water o inodoro no esto de aquí estará costando aproximadamente unos 2 dólares aproximadamente entonces ahora sí como ya hemos quitado el zapito usado ahora vamos a colocar el zapito que hemos recién comprado de la misma manera lo vamos a tomar vamos a colocar primero las dos orejas y ahí vemos acá el fondo aquí están hay dos orejas aquí están separadas por este tubo ustedes ven aquí aquí están una oreja el otro día están aquí de esta manera lo van a agarrar así lo van a llevar aquí por debajo del por debajo de la olla ahí así y ahí con una pequeña fuerza lo voy a empujar y aquí también aquí así ahí lo cojo listo sonó eh en ambos orejas que colocamos sonó esta pita como de plástico es el que abre y cierra es el que ayuda a abrir y cerrar vamos a colocar en la manija así jalamos un poco ahí ahí ya quedó y probamos con la manija ahí está abriendo y cerrando ahora sí ahora sí vamos a abrir la llave de paso para dar agua al tanque ahí ya está llenando el agua en el tanque vamos a esperar a que llegue a su medida y vemos aquí en la taza que está seco aunque no hay paso de amor ahí ya va a parar porque ya llega a su nivel ahí ya paró ya llegó a su nivel ya cerró y como vemos aquí aquí no hay nada de agua no está escapando agua ya hacia la taza vamos a probar ahí y como vemos ya no hay fuga de agua hacia la taza así es amigos solamente por no cambiar este sapito o tapón perdemos mucho dinero en cuanto a fuga de agua ¿no? porque esta fuga de agua nos genera bastante costo en nuestro recibo y solamente por esto nos da dolor de cabeza colocamos la tapa listo y vamos a probar por última vez esperamos y vemos que ya pasó todo el agua ya se rota la válvula y está seco ya no hay paso de agua bueno amigos espero que les haya ayudado este vídeo si es así regálame una manita arriba suscríbete a nuestro canal comparte este vídeo con amigos y familiares déjame tu comentario y conmigo se hará hasta un próximo vídeo cuídense y hasta pronto